Las letras son pa' escribir, los versos pa' componer Al joven que yo le canto, aquí van a conocer Es joven, es respetado, es hombre de mucha ley Curtido en la Florencia, herencia yo coseché Inteligencia me sobra, porque nunca reprobé Por ahí me dicen el pobre, porque un tiempo así pasé Con mi hermano el gordito, a mi lado siempre está Con una música en vivo, pa' raza